La migración es un fenómeno que crece día con día en todo el país. Hoy, los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los principales destinos para los migrantes. En Chiapas y en particular en la comunidad de Chintuctíc, del municipio de Tenejapa, salir de su tierra para trabajar en otros espacios geográficos ha sido una constante, debido a la búsqueda de mayores oportunidades para la mejora económica de sus familias. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de su Plan de Desarrollo Institucional 2018 y el actual Proyecto Académico 2010-2014, Generación y Gestión para la Innovación, refrenda su compromiso social a través de la vinculación, soluciones y respuestas concretas a los problemas relevantes de la entidad. Por ello, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y el Sistema Nacional de Educación a Distancia, CINET, así como con la participación de las autoridades tradicionales y municipales, la UNACH, a través de Universidad Virtual, tiene el objetivo de realizar el proyecto denominado Diagnóstico Socioeducativo para una Educación a Distancia Intercultural, caso municipio de Tenejapa, Chiapas. Este diagnóstico recupera su importancia y utilidad al ser un programa pertinente, incluyente e innovador para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU en los siguientes niveles de atención. Beneficiará en un primer momento a la población del municipio de Tenejapa, quienes podrán proponer ideas, proyectos y programas que los motive a desarrollar alternativas de atención pertinentes a sus demandas sociales. Formarán parte del primer estudio a nivel estatal, que servirá de base para la atención de comunidades indígenas en México que manifiesten una problemática similar. Establecerá estrategias de cooperación entre la UNACH, autoridades del municipio de Tenejapa y el SINET, para la puesta en marcha de programas educativos emergentes que fomenten la equidad, respeto a la identidad y diversidad cultural, así como la biodiversidad y al ambiente. Brindará la oportunidad de generar estrategias de intervención social que permitan la socialización de los riesgos de marginación, exclusión social, maltrato físico y emocional al que se enfrenta la población de Tenejapa al emigrar a Estados Unidos e incluso en el interior del país, como la Ciudad de México y Cancún. Para alcanzar esos objetivos, es necesario conocer el nivel de vida de la población como ingresos, egresos, estructura familiar, vivienda, salud, educación, infraestructura y servicios públicos, así como las formas de ser y pensar de la población que reflejen sus valores y rasgos culturales. De manera conjunta, tomaremos las mejores decisiones para la atención de las principales problemáticas de nuestras comunidades a fin de mejorar sus condiciones de vida. Tenemos la mejor oportunidad de desarrollo personal, social y económico para hombres, mujeres, jóvenes y niños a fin de evitar que se sumen a las estadísticas de migración. Por la conciencia de la necesidad de servir, un hacha.